Es una vida, es un delito, y a Dios no le gusta eso. Hay que conservar la familia, pero también creo que hay mujeres que pasan por abusos sexuales, que no deben pasar por el trauma. Este método se ha vuelto cada vez más común en las dos décadas que lleva disponible. Pasó de representar el menos del 10% de todos los abortos en el país en 2001, al 53% en 2020, y en 2023, 63%, más de 642.000 en total. Casi dos tercios se realizaron mediante las pastillas Mifepristona y Misoprostol, según un nuevo estudio del Instituto Gutmacher. Nosotros entendemos que esta es una forma segura de terminar un embarazo que apenas está comenzando. Incluso el aumento se da a pesar de la prohibición del aborto en más de una docena de estados, como Alabama, Louisiana, Oklahoma y Texas en rojo. En amarillo, los que tienen restricciones de límite gestacional de 6 a 18 semanas. No es ninguna sorpresa que el número de abortos con medicamentos haya aumentado.